Nosotros están alineados para que este proceso de paz salga adelante. Indudablemente hay que cumplir lo acordado entre el gobierno y la FARC. Esto le conviene al país, pero además está la palabra empeñada, está la suerte de todos los colombianos, está la recuperación del campo, está la pacificación de este país que ha sufrido la pesadilla y la violencia por más de 50 años y tenemos que hacer tránsito a un estadio de normalidad. Para ello hay que implementar mediante los mecanismos legales que se ha escogido el Congreso de la República en un trámite acelerado para evitar complicaciones. Es una bendición lo de FASTRAD para poder sacar adelante toda la implementación del acuerdo de paz.